Un hombre fue acribillado a balazos en el fraccionamiento balcones, murió en el lugar. Fue sobre la calle Zinc, alrededor de las 18 horas de este domingo, que sujetos armados dispararon repetidas veces contra el hombre, que se encontraba dentro de un domicilio, por lo que testigos presenciales al escuchar las detonaciones de arma de fuego alertaron a las autoridades. Elementos policiales de diversas corporaciones se aproximaron hasta el lugar en donde encontraron al hombre ya sin signos vitales, por lo que de inmediato acordonaron el lugar y minutos después pusieron a disposición de policía de investigación. El hombre sin vida, de quien hasta el momento se desconoce su identidad, fue llevado al Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses junto con algunos indicios balísticos localizados en el lugar.